Llegó la hora de competir. La primera competencia del día arranca cuando decimos 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos de tiempo tienen los gladiadores para buscar justamente proteger a sus gladiadoras. Recuerden que estamos dentro del ciclo de nominación de gladiadoras, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese detalle? Es que pasaron tantas cosas, Dani. Demasiado le sorprendimos, le zarandeamos a nuestra fanaticada que seguramente ya se olvidaron de ese detalle. No me paro de sorprender, era la frase que leían todas las redes sociales de arroba K7PY con la llegada de Aracel y de Marina y todas las cosas que van a ir pasando de acá en adelante. Prepárense porque esto acaba de arrancar y por supuesto ya tenemos que habilitar también las redes sociales. Y para eso los saludo al Muñe. Leo Rivas, ¿cómo está la cosa en arroba K7PY? Muy bien, muy buen jueves para todos. Pasado por agua y nosotros con muchos comentarios, muchas reacciones en lo que vaya a ocurrir en el circuito 24. Ya están pidiendo ver competir a Aracel y a Marina también. Bueno, atentos que el rojo y el amarillo están ahora dándonos todos en esta primera competencia. Les saludamos a todos los miles de conectados en el Instagram como también en Facebook. ¡Qué rápido empezó el programa hoy! Y se va a decir, empezó con mucha velocidad y así va a ser constantemente. Aquí vemos ya a una Melly que le va a dar el pase a el tallador en amarillo cuando Luis, el capi, ya le da el pase a él. Y todos están haciendo una tarea muy pero muy importante. Fuerza amarillo, dice H y dale Seba, dice Pío. ¿Quién va ganando, Muñe? Pregunta a Espíritu la Mari. Y por distancia gana el equipo rojo. Ahora, Eli es la que le va a dar el pase a Melly. La que espera también, el que espera es Santi para darle el pase a Jesse. Hay miles de comentarios. Y en un rato más nos vamos a leer 8 minutos, 20 segundos. El tiempo no para sus 10. 8 minutos, 17 segundos. 0 a 1. Ustedes, tú estás viendo el marcador ahora mismo. Es Melly la que una vez más tiene que tratar de desenvolverse de la mejor manera en esta parte de su circuito. El equipo rojo no quiere que, obviamente, la fanaticada se decepcione de ellos porque estuvieron terminando la jornada de ayer de la mejor manera. Así que, las chicas, los gladiadores también tienen que darlo todo en este ciclo de nominación de gladiadoras. Queremos agradecer también la participación de los líderes, tanto del Funky Boy como de Vanessa, que están ahí chequeando que las competencias se cumplan a rajatables, fiscalizando las pasadas, tanto de los integrantes de la Furia Roja como también de la María Amarilla. Esta es una competencia que va por posta. Se dieron cuenta que justamente en esta competencia que se llama Circuito 24, cada uno de los gladiadores tiene que cumplir a cabalidad su rol. Cada uno de ellos tiene que tratar de desempeñarse de la mejor manera. Hay que tener musos, ojos, hay que estar atentos por todos los lados. Y, obviamente, Alan y Vanessa van a estar ahí acompañándole al señor juez Esteban en la fiscalización de la competencia. Como para que todos puedan hacer y desempeñarse bien en cada una de las partes que le corresponden. Hay dos gladiadoras que tal vez no están fiscalizando, pero tienen los ojos bien puestos en las gladiadoras y son nada más y nada menos que Araceli y Marina. Están chequeando a ver qué tal está el rendimiento en esta nueva generación. Y surge la pregunta ya en la fanática, ¿será que van a competir el día de hoy? Puede ser, ¿eh? Atentamente les estuve escuchando a Marina y a Ara esta tarde cuando pasaron por el día de la tarde para charlar de todo lo que trajo la vuelta de ellas. Y Marina luego ya tiró dos nombres de gladiadoras a quienes les está echando el ojo, les está mirando muy atentamente. Y piensa que si tienen la oportunidad de competir para sacarle el color, está ahí, al pie del cañón. Me encanta, esa es la actitud. Ese es el hambre que uno tiene que tener acá en Calle 7 para pelear no solamente por recuperar un color, sino para levantar ese 7 dorado que es el sueño, el anhelo de cada uno de los competidores. Hay una encuesta que corre en paralelo y tenemos ya a un equipo amarillo que está siendo el favorito. El podcast se está llevando el 56% de los votos, mientras que la furia roja tiene el 44%. Ustedes tienen que seguir interactuando con esa encuesta para darle su apoyo a través de las redes sociales a sus gladiadores, a sus equipos favoritos. Queda todavía muchísimo tiempo para que esto cambie. Queda muchísimo tiempo para que el equipo amarillo o el equipo rojo justamente trate de reivindicarse y arrancar de la mejor manera esta jornada. En el buque rojo está sola, sociña, está Ebe. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás sola aquí, Ebe? Estoy enojada porque no me pusieron en esta competencia. ¿Estás enojada porque el capi no te puso? Está tremendo. Bueno, está bien de esta manera. Entonces, Ebe que dice vengo a mirar desde aquí, estoy enojada, estoy chichada. Y hablando de rojo, perteneció al rojo. Araceli, ¿cómo estás viendo esta primera competencia? Ahorita estoy fiscalizando, ya estoy mirando todo a quien me gustaría sacarle este color. ¿Estás mirando a quien te gustaría sacarle el color? ¿Te gustan las competencias en postas y de todo, cada uno haciendo un trabajo específico? ¿Te gusta eso? Sí, es mi competencia favorita y así con ganas de competir. Bueno, con ganas de competir, Araceli, que eligió estar aquí en el medio mismo para ver todo por una vista envidiable. Y obviamente que la malaticada también nadie estará súper ansiosa ya porque llegue ese momento en el cual una de ellas dos ya vuelva a la competencia. Hola, imagínate verlas a Marina y Araceli compitiendo en el mismo día. Ya, tanto de Marina como de Araceli está intacta en redes sociales. No dejan de apoyarla y tienen el deseo de verlas competir muy pronto. Muñoz, ahora te veo con la Pocahontas que también regresó a la competencia. Marina, segundo día oficial. Me imagino que viendo y mucho al amarillo. A mí me imagino que me va bastante, en especial cómo están compitiendo las chicas. Me contaron por ahí el departamento de investigaciones que ha habido muchos encontronazos. ¿Qué ves entre las laidadoras y vos particularmente? ¿Puede ser que sea cierto eso? Así como dije ayer, mi existencia le molesta mucho y van a tener que aguantar. Por otra parte, ¿cómo ves al equipo amarillo actualmente en esta competencia? Y están compitiendo. ¿Pero? ¿Pero qué onda? ¿Por qué están compitiendo? Le falta un poquitito más de ganas de garra. Bueno, las palabras de Marina que también observa todo y al parecer no la recibieron también. Están compitiendo y están compitiendo, no sonó. Y espero que se mejore, en vista así más o menos, refiriéndose al rendimiento de las gladiadoras. Bueno, te cuento a vos, Panatica, que seguramente estás viviendo también ahí desde casa la competencia. Está súper pareja y de verdad, los primeros puntos están para cualquiera. Para cualquiera. Y fíjense justamente cómo en esta estructura vertical, él está bajando a toda velocidad. Lo mismo pasa con Santi. Santi dio la campanada y ya sentidamente él también fue la encargada de dar la campanada. Así que lo que acaba de decir Dani nuevamente se está replicando. Tanto el equipo amarillo como el equipo rojo están demasiado parejos. El que gane va a ganar con una diferencia mínima, faltando tres minutos. Mucha atención en la zona, en la estructura de la ratonera, donde Mili y Jesse están celebrando estos testimonios para seguir avanzando con esta competencia. Ya las gladiadoras van llegando al final y por supuesto empiezan a apretar porque el tiempo pasa volando. Quedan dos minutos y cincuenta y un segundos de competencia y hay cuatro campanadas para cada uno de los equipos. A distancia, es lo que podría llegar a marcar la diferencia. El equipo rojo está tratando ahora de alcanzarle al equipo amarillo. Es Meli, la nominada del equipo amarillo, la que justamente está tratando de darle ventaja a su equipo, siendo más rápida, más veloz, más precisa en esa estructura vertical. Es Sebas el que tiene una presión tan grande encima, Dani, porque el día de ayer todo el mundo estaba peleando por su remera. Todo el mundo le está midiendo a Sebas el rendimiento, la actitud y un montón de cosas. Así que Sebas podemos decir que está como en la cuerda floja de la Furia Rosa. Muy complicado, ambos entregan los testimonios y empieza el recorrido por esos belgaños. El equipo amarillo está justamente más adelantado ahora con un Santi que ya recibió ese testimonio. Él está tratando de meterle pata también en esa parte de la estructura y nuevamente la diferencia va a ser mínima. Mucha ansiedad, tensión, nerviosismo también en arroba.ca.7pgriega. Muñe, ¿cuáles son los pálmitos que se van midiendo en los comentarios y en las reacciones por ahí? Muchos reclamos para Sebas. El rendimiento del gladiador del rojo viviendo mencionábamos hace un ratito. Y ahora también elogiando un poco a Santi que lo está dando todo. Fuerza mil y más rápido, por favor. Dale, Meli, que vos podés también. Le van apoyando ya lo que va a ser la subida. Y en un ratito más meterlos al último minuto definitivo. ¿Por qué no le puso a Eben en vez de Sebas? Dice, vamos a rojo, por favor. Niño que está lenta y disculpan a Sebas, dice Esteban. Hay muchos comentarios de percepciones de lo que va ocurriendo. Lo cierto es que el amarillo remonta a esta competencia porque había iniciado en de ventaja. Y ahora remonta. Sebas tiene que hacer lo suyo. Vamos al rojo. Ustedes pueden. Fuerza amarillos a ganar, dice también Noguera Benítez. A tu casa, Sebas, dice Carrojo. Qué dura acá. Fuerza está muy creída y alzada. Ahora, atención, último minuto. Últimos segundos de esfuerzo para los gladiadores. El marcador todavía sigue 5-5. Los gladiadores que están en los peldaños están esperando ya que Meli y Sebas liquiden su trayecto. Pareciera ser que Meli le dijo algo a Sebas durante la bajada. Vos sabés que venían tirándose frases ahí, palabras en las torres. No sé qué pasó. Vamos a ver si podemos averiguar. Pero nosotros sí lo que podemos asegurar es que estamos entrando a la cuenta regresiva. La cosa está pareja, pero hay un equipo amarillo que lleva la delantera. En este caso, cuidando por Jesse, que ya empieza a negrar el testimonio dentro de la ratonera. ¡Qué tensión, qué nerviosismo! Ya vamos a revelar al equipo ganador. El equipo que se lleva los primeros puntos cuando oficialmente hacemos el conteo regresivo y decimos... ¡Bien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Quieto! ¡Quieto! Arrancaron con desventaja y lograron dar vuelta a la situación a su favor en los últimos segundos de esta competencia. Bravo equipo amarillo y los primeros 100 puntos son de ustedes. Estamos buscando a la tercera gladiadora en su marcha. Al bote negro y por si te perdiste de algo, queremos recordarte que ya en ese bote negro están Luz y Meli. Y así como te dijimos, hoy vamos a conocer a la compañera que también va a navegar por esas aguas turbulentas.